Tú no estás junto a mí No hay pequeña melodía Que nos juntas tú Y yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Y si te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Continuo en la distancia Y yo quiero escuchar 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 Están en parte de mi alma Y yo quiero escuchar Y yo quiero escuchar Con ti Contigo en la distancia, amado mío, estoy Contigo en la distancia, amado mío, estoy Contigo en la distancia, amado mío, estoy